Música Comenzamos con las noticias municipales. Nueva convocatoria a empresas para participar del foro de capital para la innovación. Los interesados tendrán tiempo para postular sus proyectos hasta el 20 de julio. La municipalidad, junto a otras instituciones públicas y privadas de la región, integrantes del foro de capital para la innovación, convocan a empresas a presentar sus propuestas hasta el 20 de julio. Las mismas tienen que estar formalmente constituidas, ser tecnológicamente innovadoras y poseer un equipo de conducción consolidado con visión y voluntad para hacer escalar su negocio. El foro de capital para la innovación es una iniciativa de 20 instituciones de los sectores científicos tecnológicos, productivo, financiero y estatal que busca propiciar el encuentro entre emprendedores, potenciales socios y clientes, la comunidad empresarial y los inversores interesados en financiar empresas con alto potencial de rentabilidad. Sabemos que no es fácil emprender que requiere tiempo, esfuerzo, pensamiento, ideas, creatividad, horas de trabajo, búsqueda de oportunidades de socios, dijo el intendente Emilio Jatón, al participar recientemente de la apertura de la décima cuarta edición del foro de capital para la innovación, que se hizo de forma virtual y contó con la participación de autoridades de las instituciones públicas y privadas que conforman el espacio. Continuamos con otra noticia. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Bicicletas públicas, queremos que Santa Fe tenga un sistema seguro y eficiente. En el Día Mundial de la Bicicleta, el concejal Lucas Simoniello hizo hincapié en la necesidad de avanzar a un sistema integral que asegure no solo el acceso a la bici en sí, sino las condiciones y el entorno necesario para poder circular de manera segura y sostenible. El aumento de uso de bicicletas es una realidad que se puede observar en los últimos años a nivel mundial y que se replica también en algunos sectores de la ciudad de Santa Fe. Cada 3 de junio, la ONU celebra a nivel mundial el Día de la Bicicleta para, entre otras cuestiones, promover su uso, incorporarla en el diseño de infraestructuras de movilidad y transporte y mejorar la seguridad vial. En este sentido, el concejal Lucas Simoniello se refirió a un proyecto de su autoría que se encuentra ingresado desde el año pasado en el Consejo Municipal para crear un sistema público de transporte por bicicletas. El objetivo es, principalmente, fomentar y regular su uso. Cuando hablamos de sistema, hacemos referencia no solo a las bicis, sino a toda la infraestructura y los elementos necesarios para circular, explicó. Continuamos con otra noticia municipal. El intendente recorrió este miércoles los trabajos que se realizan en el noroeste de la ciudad. Se trata de mejorado granular, cordón cuneta y desagües pluviales. Las tareas, enmarcadas en el plan integrar, se llevan adelante en forma conjunta en los barrios Cabal y Las Lomas. Estas son obras que cambian la realidad de la gente, la realidad de los barrios, indicó este miércoles el intendente Emilio Jatón, luego de recorrer los trabajos viales y desagües pluviales que se llevan adelante en el barrio Cabal. Las obras, enmarcadas en el plan integrar, contemplan la transformación de ese sector de la ciudad. Estas son obras postergadas, que los vecinos y vecinas reclamaron por décadas, indicó el intendente. Y puntualizó que se trata de calles que se anegan durante los días de lluvia. Son calles que todavía tienen zanjas en el frente de las casas. Por eso estamos haciendo lo que habíamos prometido. Los vecinos nos decían que recuerdan que ya sus padres pedían que se hicieran estos trabajos. Ahora están viendo que esto es una realidad, destacó. Continuamos con otra noticia. El Cushen se encamina a hacer un hospital COVID. El director del hospital José María Cushen, Juan Pablo Poletti, anticipó este miércoles que ya se abrió una nueva sala COVID, la octava. Y está en los planes habilitar una novena ante el sostenimiento de casos de coronavirus en la ciudad. Solo en la jornada del martes ingresaron 20 pacientes con esta patología. Si la situación sigue así, para el fin de semana el Cushen se convertiría en hospital COVID, a excepción del área de obstetricia, con el fin de preservar el vínculo madre-hijo. Y el hospital de campaña que se montó en la zona del liceo militar, que seguirá siendo no COVID. Por otra parte, Poletti explicó que la decisión de instalar un rífer o tráiler refrigerado en apoyo de la morgue, fue para anticiparse a una situación complicada. No es que haya colapsado la morgue del hospital, aclaró. Dios quiera que no lo tengamos que usar, pero si se suceden varios fallecimientos en distintos establecimientos de la ciudad, también no COVID, y no se llega a tiempo para retirarlos desde la cochería, tenemos que dar un lugar digno hasta que esa persona pueda recibir su sepultura. Continuamos con otra noticia municipal. Este jueves, el plan detectar desembarca en La Redonda. Este jueves, vuelve el plan detectar a la ciudad de Santa Fe. Durante cuatro jornadas, el camión federal va a estar recorriendo distintos barrios para detectar con antelación personas con síntomas de coronavirus, y así efectuar aislamientos tempranos. La primera jornada se desarrolla este jueves 3 de junio, de 9 a 13 horas, en La Redonda. Allí los vecinos pueden acercarse y hacerse testeos rápidos para saber si tienen COVID. El lunes 7, también de 9 a 13 horas, el camión sanitario visitará el barrio Chapeyú, y estará instalado en la avenida 12 de octubre al 9700. El martes 8 será el turno del barrio Centenario, donde el camión estará apostado en 10 de junio al 400. La última jornada será para el miércoles 9 de junio, siempre de 9 a 13 horas, en el barrio Coronel Dorrego, más precisamente en la avenida French y Sarmiento. Vamos con una pausa y continuamos con más noticias. ¡Gracias!